Para, antes que nada, pues, hacerle un llamado a nuestro secretario de Pesca y Acuacultura en el Estado, Raúl Luis Villegas. Por ahí está sabido de unos expedientes que tiene dentro de Pesca y Acuacultura. Darle las gracias, antes que nada, por las personas de la tercera edad que salieron ellos desde hace tiempo por ese recurso de Transcánada, por lo del gaseoducto. Tenemos personas que se encuentran aquí presentes en la rueda de prensa dándole las gracias, porque ellos fueron los primeros que él le dio la mano para poder darles el recurso y ayudarse con sus familias. En segundo, pues, le vuelvo a repetir, tenemos ahí todos unos oficios, casi 1.400 entre pescadores y despicadoras de camarón. Y necesitamos de su valiosa intervención de Raúl Luis Villegas para que él nos diga al secretario de Pesca si le va a dar seguimiento o qué es lo que va a pasar. Si van a abrir una prórroga con la compañía Transcánada, va a proceder o no va a proceder, yo creo que el señor, nuestro jefe de Pesca, pudiera acercarse y darle una explicación al sector pesquero. Pues, como ustedes saben, que el sector pesquero ha sido olvidado durante muchos y largos años. Los pescadores y las mujeres que se dedican a la pesca y despique y sus familias han tenido muchas cosas que han pasado, muchas terribles situaciones que hasta sus hijos no los han alcanzado a formar. Pero ahorita nosotros estamos con este recurso, no estamos agrediendo a nadie. Gracias por ver el video.